Evangelio de hoy Domingo de la decimoctava semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud Entonces dijo el Señor a Moisés Voy a hacer que llueva pan del cielo Que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita Pues quiero probar si guarda mi ley o no He oído las murmuraciones de los hijos de Israel Diles de parte mía Por la tarde comerán carne Y por la mañana se hartarán de pan Para que sepan que yo soy el Señor, su Dios Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Moisés les dijo Este es el pan que el Señor les da por alimento Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor les dio pan del cielo Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria Cuanto nos han narrado nuestros padres Nuestros hijos lo irán de nuestra boca El Señor les dio pan del cielo A las nubes mandó desde lo alto Que abrieran las compuertas de los cielos Hizo llover maná sobre su pueblo Trigo celeste envió como alimento El Señor les dio pan del cielo Así el hombre comió pan de los ángeles Dios le dio de comer en abundancia Y luego los condujo hasta la tierra Y el monte que su diestra conquistara El Señor les dio pan del cielo Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Declaro y doy testimonio en el Señor De que no deben ustedes vivir como los paganos Que proceden conforme a lo vano de sus criterios Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo Han oído hablar de Él Y en Él han sido adoctrinados Conforme a la verdad de Jesús Él les ha enseñado a abandonar Su antiguo modo de vivir Ese viejo yo Corrompido por deseos de placer Dejen que el Espíritu renueve su mente Y revístanse del nuevo yo Creado a imagen de Dios En la justicia Y en la santidad de la verdad Palabra de Dios Te alabamos Señor No sólo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando la gente vio que en aquella parte del lago No estaba Jesús ni sus discípulos Se embarcaron Y fueron a Cafarnaum Para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago Le preguntaron Maestro ¿Cuándo llegaste acá? Jesús les contestó Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando Por haber visto señales milagrosas Sino por haber comido de aquellos panes Hasta saciarse No trabajen por ese alimento que se acaba Sino por el alimento que dura para la vida eterna Y que les dará el Hijo del Hombre Porque a éste El Padre Dios lo ha marcado con su sello Ellos le dijeron ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios Consiste en que crean en Aquel A quien Él ha enviado Entonces la gente le preguntó a Jesús ¿Qué señal vas a realizar tú? Para que la veamos y podamos creerte ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Les dio a comer pan del cielo Jesús les respondió Yo les aseguro No fue Moisés quien les dio pan del cielo Es mi Padre Quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que baja del cielo Y da la vida al mundo Entonces le dijeron Señor Danos siempre de ese pan Jesús les contestó Yo soy el pan de la vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre las lecturas Y el Evangelio de hoy En los fragmentos del Evangelio De los últimos domingos Observamos a Jesús saliendo Al encuentro de la multitud Por otro lado En la narración de hoy La perspectiva cambia Es la multitud Que ha sido saciada por él La que sale en su busca Si proyectamos esa escena En el tiempo Podemos imaginar En medio de aquella multitud A todos los que buscan A Dios en nuestros días Son muchos Aunque a veces No sepamos reconocerlos Dado que utilizan Un lenguaje Y unas actitudes No fáciles de interpretar Según las pautas habituales Sin embargo Comparten con la multitud Que busca Jesús La misma sed de Dios Aun cuando ni ellos mismos Lo perciban Impresiona la relación Que se establecía Entre Jesús Y la multitud La fascinación La mutua búsqueda Pero a Jesús Eso no le basta Quiere que esa gente Le conozca Para que un encuentro Más profundo con él Produzca cambios relevantes En sus vidas Les reta a cambiar De perspectiva A superar El estrecho horizonte En el que viven Para descubrir Otras necesidades Más profundas Que laten En el corazón Y cómo no También para saber Más sobre su persona Interrogándose Sobre los acontecimientos Que están viviendo No dando todo Por descontado La multitud Escucha el reto Pero no comprende Bien el sentido De las palabras De Jesús ¿Qué hemos de hacer Para llevar a cabo Las obras de Dios? Le preguntan Ellos entendían En su momento Que se trataba De aumentar Las obras Pedidas por la ley Antigua Que eso Les ayudaría A salvarse Según la orientación De los maestros De la ley mosaica Jesús En cambio Les sorprende Diciendo Que la obra de Dios No consiste Como tal En seguir La ley mosaica Sino exige Una cosa Creer en él Acogerlo Como el enviado Del padre Creer en su palabra En los mandamientos Que nos da Creer En su presencia Real en la Eucaristía La fe en Cristo Es el alimento Que llena nuestra vida De sentido Y de sabor Si entablamos Una relación De amor Y confianza Con Cristo Entonces podremos Hacer obras buenas Que vuelan A evangelio Hacerlo Para gloria De Dios Y el bien De nuestros hermanos La fe Es gracia Y don De Dios Pero también Tarea Y respuesta Del creyente Que tiene Que reflejarse En nuestras obras Tiene que reflejarse En nuestro estilo De vida Señor Danos siempre De este pan Suplican Los oyentes Igual que hiciera La samaritana Cuando le pide El agua viva Entonces Jesús Se ve precisado A revelar Abiertamente Yo soy El pan De vida El que viene A mí No tendrá Hambre Y el que cree En mí No tendrá Nunca sed ¿Estamos ¿Estamos dispuestos A creerlo? Creer que Jesús Es el verdadero Pan de vida Es hacer La voluntad Del Padre Es creer En la palabra De Cristo Dios sigue Dando a su Nuevo pueblo La iglesia Y a todos Nosotros los hombres Ese pan Que nos sacia Y que no es otro Que Cristo Jesús Su propio Hijo Alimentándonos Con ese pan De vida Podremos Emprender Confiados La renovación De mente Y espíritu Acogiendo La presencia Y la inspiración Del espíritu Para vivir De acuerdo Con nuestra Verdadera Condición De hijos De Dios De este modo Aprenderemos A liberarnos De lo que nos Aleja Del humanismo Pensado Y querido Por el Señor Volveremos A recuperar Un corazón Y una mente Abiertos Y sensibles A las llamadas Del bien De la verdad Y de la belleza La alternativa Probable A esta propuesta De Jesús Será una vida Consumida Por una Avidez Insaciable Por ese deseo De poseer Cosas Y personas Con lo que Se pretende Colmar el vacío Esa codicia Ese deseo De tener Por encima De todos Por otro lado La vida Del creyente En Cristo Consiste En aprender De él Y aún En nuestra Pobreza Y fragilidad Adoptar Un estilo De vida Conforme Con el Proyecto De Dios Y con su Voluntad Esta novedad Nos asegura San Pablo No procede De nosotros Sino que Es don De Dios Buscar Únicamente El pan Material Como lo estaban Haciendo Los discípulos De Jesús Pedir Únicamente Por nuestras Necesidades Materiales Es una Tentación Que tenemos Todos El hacer Obras Buenas Por otro Lado No únicamente Es propio De los Cristianos También Existen Otros Que lo Hacen Paganos Sectarios Y de otras Religiones La enorme Diferencia Es que Nosotros Tenemos Al verdadero Pan De vida A ese Pan Que nos Da la Fuerza Para poder Continuar Y seguir Haciendo Obras Buenas No Simplemente Por un Momento Sino Para toda La Vida Es el Pan Que nos Ayuda A perseverar En Cristo Es el Pan Que nos Ayuda A perseverar En La Verdad A defenderla Y Buscarla A pesar De que En Todo El Mundo Se Combata Abiertamente Hoy Más Que Nunca Es Necesario Que Frecuentemos La Eucaristía Que Vayamos Al Encuentro Del Señor Que Busquemos Ese Pan Que Baja Del Cielo Que Es El Cuerpo De Cristo Ese Pan Nos Dará Fuerza Para Poder Seguir Adelante Con La Fuerza Necesaria Para Poder Sobreponernos A Todas Las Adversidades Que Estamos Viviendo En Este Tiempo Aprovechemos No Hagamos Menos Este Don Que Nos Ha Dado El Señor Este Tiempo Que Es Tan Difícil No Lo Podremos Sobrepasar Si No Es Que Estamos Esperando Vayámonos A Confesar Y Después Comulguemos El Cuerpo Y La Sangre De Cristo